¿Qué es el Ministerio Público? ¿Pueden encontrar otros elementos en torno a este...? Claro que sí. Incluso hay unas imágenes aportadas por el hospital público que van a dar al traste con los demás responsables de la acción. La condición de estar medio estable, mientras tanto, pero está cuidados intensivos todavía. Los médicos no nos han dado una aseguranza, tú ves. Pero lo más que nos dicen que es un 90% de que no camine, que quede inválido. Nosotros queremos justicia. ¿Cuál es el nombre de su pariente? Manuel Díaz-Díaz. ¿Qué exigen ustedes entonces en torno a esta situación? Justicia, que me lamentan que ya he 20 años. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro que sí. Incluso hay unas imágenes aportadas por el hospital público que van a dar al traste con los demás responsables de la acción. La condición de él está medio estable, mientras tanto el proteico lleva intensivo todavía. Los médicos no nos han dado una seguranza, tú ves. Pero lo más que nos dicen que es un 90% de que no camina y que es inválida. Nosotros queremos justicia. ¿Cuál es el nombre de su pariente? Manuel Díaz-Díaz. ¿Qué exigen ustedes entonces en torno a esta situación? Justicia. Que me demandan es que lleve 20 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!